Si yo fuera presidente de México, me fuera con el pueblo mexicano y una mandarria y tumbara todos los muros que me separan con los Estados Unidos y no permitiría la construcción de ese muro, pero de frente con valentía como lo haría Emiliano Zapata, como lo haría Pancho Villa valiente, como lo haría Lázaro Cárdenas y no esté cobarde que es presidente de México Peña Nieto